Si no hay dinero, no es tanto. A los pobres no nos gusta la pobreza, pero no nos queda de otra. Todos quisiéramos ser ricos, con ellas compras cualquier cosa. Tú te fuiste porque yo estoy bien jodido, ya me echaste al olvido. No hay dinero, no estás tú, tal vez si llegue a tener. No hay dinero, no estás tú, tú eres linda y te mereces un castigo allá en París. Es normal, si te olvidaste de mí, yo no puedo darte lujo ni riqueza. No hay dinero, no estás tú, mis ahorros son debajo del presupuesto, mi amor. Solo tengo disponible el corazón, no hay más nada que ofrecerle a tu ambición. Tú te fuiste porque yo estoy bien jodido, ya me echaste al olvido. No hay dinero, no estás tú, tal vez si llegue a tener. No hay dinero, no estás tú, tú eres linda y te mereces un castigo. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero, no estás tú, mis ahorros son debajo del presupuesto, mi amor. Solo tengo disponible el corazón, no hay más nada que ofrecerle a tu ambición. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. 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 ¡Gracias!